Nuestro hogar, hoy será, un refugio donde el sol brillará. Con ternura y con canción, alegría, fe y amor, la presencia de Dios reinará. Mi casa y yo serviremos a Jehová, ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de favor, mi casa y yo serviremos a Jehová. Nuestro hogar, hoy será, un lugar donde se pueda descansar. No habrá superioridad, unido siempre estará, nuestro hogar será un ser y con lugar. Mi casa y yo serviremos a Jehová, ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de favor, mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová, ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de favor, mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová.